En primer lugar, Javi, agradecerte el que me permita, se me da la oportunidad de explicar un poco de manera fácil y entendible lo que son los vinos generosos, ¿no? O sea, agradecerte. En segundo lugar, una brevísima presentación para que todo aquel que nos escuche, pues bueno, sepa un poco quiénes somos, quién es Bodega Roble y cuál es nuestro papel ahora mismo en el mundo del vino en España, en la analogía. Bueno, Bodega Roble es una empresa familiar, ¿vale? Una empresa que está ubicada en la denominación de origen Montilla Moriles, en el sur de Córdoba. La variedad de uva por excelencia, y eso habrá muchos profesionales que no lo sepan y hoy le vas a aprender, la variedad de uva por excelencia en su 99,9% es la Pedro Jiménez, ¿vale? O sea, la variedad de uva Pedro Jiménez solo se puede producir en el sur de Córdoba. Por una razón muy sencilla, es una variedad de piel muy fina, muy frágil a la humedad, y bueno, en Córdoba la humedad ambiental no existe. O sea, aquí estamos a 34 grados a la una de la madrugada y no hay por la noche, no hay humedad. Luego, es una variedad de uva que como es frágil a la humedad, se pudre con facilidad, en la costa no se puede dar, no se puede dar en Cádiz, no se puede producir en Málaga, no se puede producir en Huelva y solamente en Córdoba, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que ya estamos definidos, nuestros vinos están definidos por la variedad de uva y la localización geográfica, muy importante, ¿vale? Bueno, pues Bodega Robles, como decía antes... Palomino, Zalema y Muscatel son de piel gruesa, ¿vale? Y menos rica en azúcar, en fructosa. ¿Por qué? Pues porque se adaptan mejor a la humedad ambiental de la costa, ¿vale? Entonces, es muy importante para que el profesional entienda con qué materia prima, de dónde vienen los vinos con los que después hablaremos y después estaremos explicando las singularidades de ellos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, dentro de Montilla Moriles, pues tenemos Bodega Robles. Bodega Robles, como decía, un proyecto familiar, pero un proyecto que, bueno, es muy singular porque, bueno, esta bodega se fundó en el año 1927, la fondo de mi abuelo, pero a finales del siglo XX decidimos incorporarnos a la viticultura ecológica, ¿vale? Nosotros hacemos vinos generosos, o sea, para que todo el mundo lo entienda también muy bien. Los tipos de vinos que existen son los vinos tranquilos, entre los que se encuentra el tinto y el blanco. En el año 1927 existen los vinos espumosos, ¿vale? Donde está el cava, está el vino de aguja, son aquellos vinos que tienen carbónico natural o adicionado. Y después tenemos los vinos generosos, que es donde entra la variedad de vinos que trabajamos en el sur de España mayoritariamente. ¿Qué es un vino generoso? Pues un vino generoso, digamos que sería la palabra general, vino generoso, que está compuesta por el fino, oloroso, amontillado, Pedro Jiménez, palo cortado, pelicrín... Todos estos vinos entran en la categoría de generosos. Y en esta categoría de vinos generosos, digamos que estarían vinos generosos, fino, oloroso, amontillado, Pedro Jiménez, palo cortado, pelicrín... Y todo esto se desarrolla en Montilla y Jerez, ¿vale? La única diferencia es la uva. Bueno, luego ya todo el mundo, si hicieran una fotografía fija, ya todo el mundo debe de entender que un vino generoso se desarrolla en el sur de España, se puede desarrollar con distintas variedades de uva, pero acabará siendo un fino, acabará siendo un oloroso, una montilla, un Pedro Jiménez, un pelicrín, un palo cortado, etc. ¿Vale? Ahora, ¿qué tiene un vino generoso? ¿Qué define a un vino generoso? Realmente, ¿qué le hace a un vino generoso ser distinto a un vino tranquilo? Bueno, pues, el grado alcohólico. O sea, todos nuestros vinos generosos, todos, en Montilla, Jerez, Málaga, Huelva, en todos, se define porque es obligatorio una graduación mínima en alcohol. O sea, no hay ningún vino tranquilo que obliguen a tener, nadie ha oído hablar, pues, en la denominación de origen X se obliga al crianza o al reserva tinto a tener, como mínimo, X grados de alcohol. Eso no pasa, solo pasa en los generosos. ¿Vale? Entonces, para que los profesionales entiendan los generosos, ¿cómo están definidos por el grado de alcohol? O sea, porque vamos a hablar de una materia que después le va a ser muy, va a ser positiva o negativa en función del trabajo que el profesional quiera hacer, ¿no? El grado alcohólico, ese flabor, ese... Pues, Pedro Jiménez, fino, deben de tener como mínimo 15 grados de alcohol. Mínimo. De ahí, eso es, de ahí, 15 puede tener un fino. Puede tener 15 grados, 16, 17, 18 y hasta 19. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que un fino... Perdón, al 19, 17. Ojo, 17. ¿Por qué el fino? Al 19 puede llegar el oloroso y la montilla. Ese alcohol puede ser natural o puede ser adicionado, encabezado. ¿Qué pasa? Que en el caso de la variedad de uva Pedro Jiménez, y ahí es donde está el gran matiz y va a ser muy importante, la variedad de uva Pedro Jiménez, que decía que tiene la piel muy fina y es muy frágil a la humedad, solo se da en Córdoba y, de hecho, nosotros conseguimos esa graduación alcohólica de manera natural, justo, justo porque la variedad de uva nos permite, con esa cantidad de fructosa, llegar a esos grados. Entonces, claro, no es lo mismo cuando tú trabajas un producto cuyos ingredientes son naturales, están integrados en aromas, en sabores, en texturas, a cuando yo hago un vino y le tengo que adicionar alcohol para llegar a 15 grados para que se pueda llamar fino. Ahí es donde empieza ya, digamos, la diferenciación organoléptica dentro de los vinos generosos. ¿Vale? Sí, esto es importante porque yo creo que, como yo, casi todos los profesionales siempre nos decían que un generoso era encabezado, sí o sí, o sea, no te daban casi la opción. O te decía, un vino generoso es un vino que tú le añades tal, lo llevas a la graduación alcohólica, empiezan los distintos procesos biológicos, va, 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 que ahora me contarás un poco. Y un poco, pero claro, nosotros al tener una uva, y me imagino también cómo tratáis esa uva, puedes llegar a conseguir, porque no solo la uva te llega a ese grado, está bien cómo la trabajas, ¿no? Me imagino que necesitas un proceso para concentrar más azúcares y poder llegar a ese grado. O sea, la uva también por sí sola, me imagino que tampoco te llega a grado. No todo el Pedro Ximénez llega a 15, ¿no? O llega a 16, pues imagino que habrá algunos que se quedan también mucho más abajo, ¿no? Efectivamente. De hecho, y ya una vez que tenemos, que yo quería hacer esa fotografía genérica para que todos entendieran lo que son los vinos generosos, ¿vale? Si entramos en qué hace Bodega Robles concretamente, en qué nos diferenciamos nosotros del resto de bodegas de Andalucía y de bodegas del mundo que hacen generosos, ¿vale? A ver, digo del mundo porque un generoso es el Oporto, es el Marsala, el Madeira. Todos estos vinos son, digamos, generosos porque hay una adicción o hay una graduación de alcohólica mínima, ¿vale? Establecida. Bodega Robles, ¿qué hace? Con Bodega Robles, como decía antes, a finales de la década de los 90, empezamos a trabajar la viticultura ecológica, ¿vale? Muy importante, importantísimo. Tú lo has dicho ahora mismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos la uva en ecológico, cuando trabajamos en los viñedos con el manejo ecológico, bueno, todo el mundo sabe que la certificación de ecológica se obtiene cuando desarrolla el proceso de manejo de viñedo en ausencia de producto de síntesis química. O sea, nosotros no podemos utilizar abonos químicos, no podemos utilizar herbicidas, no podemos utilizar insecticidas, no podemos utilizar levaduras de síntesis en la fermentación, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nos tenemos que, a la fuerza, aliar con el medio ambiente para que sea el ecosistema quien genere todo lo que necesita una planta para hacer un buen racimo de uva. Y ahora os voy a explicar algo que es muy importante para que entendáis la diferencia entre un racimo de uva ecológico y uno no ecológico. Un racimo de uva que no tiene productos químicos a un racimo de uva que se ha trabajado con productos químicos. Mirad, el abono que necesita una planta es nitrógeno, fósforo y potásico. ¿Vale? Son los tres elementos básicos que necesita cualquier planta para desarrollar y crecer. ¿Qué pasa? Que nosotros normalmente, en convencional, lo que se usa son abonos nitrogenados. O sea, la cantidad de nitrógeno que aporta ese abono a la hoja de la vid y que la vid absorbe a través de la hoja, introduce en la savia para desarrollar un fruto grande y hermoso, la planta cuando va asimilando ese nitrógeno lo va transformando en agua. ¿Vale? No es lo mismo tener una valla de uva cuando hemos utilizado abonos nitrogenados donde el contenido de agua es muy mayor, es muy grande, a una uva ecológica que ese abono, ese nitrógeno, no se lo podemos aportar. Lo tiene que generar el ecosistema a través de cubiertas vegetales, a través de plantas, o sea, siempre de una forma natural. La planta va a asimilar solo el nitrógeno, a través de la raíz, el nitrógeno que necesita. ¿Y qué no encontramos? Pues no encontramos que Bodeca Roble hace unas uvas más pequeñas, efectivamente, una variedad de uvas que es mucho más intensa en sabor y en aroma. ¿Vale? Otro ejemplo para que todo el mundo lo entienda rápido. Javi, nosotros cogemos un buen filete de carne, ¿vale? Al que le guste la carne, de una res que esté hormonada y de una res que no esté hormonada, que sea ecológica, que haya comido pasto. Cuando pones la carne en la parrilla de esa res que la hemos metido hormona, la carne se reduce. ¿Por qué? Pues porque hay un gran contenido de agua, ¿vale? Igual pasa con la fruta. O sea, la fruta cuando trabajamos en ecológico, en Bodeca Roble, digamos que estamos aportando aromas y sabores muy, muy especiales del territorio, del clima y de las personas que lo hacemos, ¿vale? Eso es muy importante. Sí, un poquito en la línea que realmente arrancamos a hablar porque ya todo el mundo se está dando cuenta que te gusta un poquito hablar, pero ni te presenté. Yo tuve la suerte de por un amigo en común hace varios años, por Javier Luna, que fui a hacer una charitación a Córdoba y me dijo te voy a llevar a ver una bodega que te vas a quedar enamorado de Córdoba. Ya, bueno, ya no estoy porque por familia sabes que mi padre es de Córdoba, es de ahí cerca, pero sí que pude ver de primera mano lo que está contando él. Y parte de que, bueno, llevamos muchos años en contacto y que le pidiera a Francisco este ratito, que nos diera este ratito porque le voy a quitar lo menos posible porque está en Vendimia, bueno, Vendimia no, pero está en la bodega a tope, está en bodega a tope. Es por eso, porque me enseñó la viña, me enseñó la bodega, nos hizo una cata y realmente todo lo que está diciendo se ve y se siente. Y tiene un proyecto increíble que os recomiendo que vayáis a su página de Facebook, bueno, no sé si todavía lo tenéis, que es Adopta una viña, ¿no? Adopta... Que te amadrine una viña a ti. Ah, eso, al revés. Al revés. Que te amadrine una viña. Que te amadrine una viña. Que es muy importante. Que es un proyecto increíble. Entonces, Francis, bueno, ya estáis viendo todo, no tengo nada que decir, pero es un increíble comunicador y recomiendo a todos que sigáis lo que hacen porque, bueno, ayer vi que me dijiste, es que me hiciste un pequeño spoiler, que hiciste un proyecto también con un músico, también para... Sí, con la Vargas Blues Band, algo muy bonito. Estamos maridando, fusionando la cata organoléptica de un vino con el blues, con la música, con los acordes. Entonces, le hemos fabricado un vino que, bueno, en la época de confinamiento, él ha creado su disco del Sur. Bueno, lo está lanzando ahora, está de gira. Y hay dos canciones que, bueno, te tomas una copa de montillado y una de Pedro Jiménez mientras escuchas la canción y, oye, y hemos fusionado. O sea, las neuronas y las papilas van todas al mismo sitio. Muy bonito. Sí, bueno, y también colaboras con el chef Paco Morales, que hiciste varios proyectos con él. Bueno, no vamos a hablar del tema. Otro día igual sí que tú me hables un poco de... Pero en la Graz, en la Graz es muy importante para el trabajo profesional vuestro, ¿eh? Cuidado. Sí, sí, por eso. Te voy a decir que hoy no porque vamos a mezclar conceptos, pero ahora que lo estoy pensando, otro día igual te pido que me hables un pelín de la Graz. Igual cuando pase todo este caleo, porque yo lo utilizo mucho y realmente es un grandísimo desconocido en la coctelería y a mí me aporta mucho. Pero un poquito más, simplemente era para poner un poquito de contexto porque realmente es fantástico el trabajo que hacéis. Y lo que estaba diciendo es verdad. Decía, no, yo pongo aquí estos matojos para que los moscas no puedan entrar, pongo esto por aquí para que no entre una plaga, pongo esto por aquí para que no se quede. Era increíble todo el proceso que tiene la vid y después se nota en los vinos. Y también Bodegarón es otra de las cosas que yo creo que por eso también coincidimos, es que dentro de lo clásico que sois, innováis, no os dé a medio la innovación. Eso también es muy, muy, muy importante. O sea, mantenéis la tradición pura, no encabezáis, mantenéis la uva, o sea, todo vais al origen puro, pero no os da miedo probar cosas nuevas. Yo creo que el sector necesita eso. El sector necesita unos vinos tradicionales, generosos, modernos. Efectivamente, sí, sí, totalmente de acuerdo, Javier. Mira, para mí y bueno, para los que no están viendo, sé que hay, muchos de ellos tendrán en la mente ahora mismo el concepto de vino generoso, de fino, oloroso, amontillado, con un etiquetado, básicamente, ¿no? O sea, con cualquier persona que hablas, tiene un concepto de vino generoso. Bueno, vinos con una gradación alcohólica alta, con una complejidad aromática y en sabores muy, muy grande, justamente por los años en madera. Ten en cuenta que cuando hablamos de un oloroso o un amontillado, hablamos de vinos, por ejemplo, el amontillado necesita obligatoriamente estar ocho años metido en un barril de madera. O sea, imaginaros qué complejidad de sabores y de aromas le puede aportar esa madera a ese vino ocho años después. Un oloroso necesita como mínimo dos años y un fino otros dos años. O sea, quiere decir que cuando un profesional se enfrenta a un vino generoso, tiene la complejidad, que para mí es una complejidad, pero es una ventaja, ojo, de esa madera, esa crianza y, digamos, ese alcohol. ¿Qué pasa en Bodega Robles? ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues que el vino fino, con 15 grados de alcohol, la levadura, digamos que las notas, ese sabor, ese flavor que da el alcohol cuando tomamos una bebida alcohólica y vemos que ese alcohol se separa del resto de sabores, lo que hace darnos flavor y, digamos, nos mata, nos distorsiona mucho los sabores que queremos buscar. En nuestro caso es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque esa levadura, esa levadura que nosotros hemos cultivado de forma natural, digamos que es la que tiene la mayor presencia en nuestro vino. O sea, cuando uno prueba un fino ecológico de Bodega Robles, lo que está percibiendo es una integración perfecta del alcohol, la estructura de madera y la levadura. O sea, yo digo que nuestros vinos son gastronómicos, es como si estuvieras tomando o recordando esas migajas de pan, esa suavidad y cremosidad que te pueda dar, pues no sé, los vinos cuando son cremosos, cuando la textura es crema y no es ácida, digamos que en esa línea es donde van todos nuestros vinos generosos, ¿vale? Tenemos fino, tenemos oloroso, amontillado, cada uno, o sea, el amontillado. No sé, Javi, si quieres que explique el proceso de crianza para que lo entiendan. Sí, 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 ahora que ya pusimos un poquito el contexto, me dices un poquito el fino, qué es la creación biológica. Efectivamente. Un poquito todo. Pues mira, digamos que lo bueno que tienen los vinos generosos es que a partir de una uva, de una variedad de uva, hacemos vinos tan diferentes en aromas, en sabor, en color, o sea, en todos los sentidos, vinos muy distintos. El fino, por ejemplo. Mira, el vino fino se elabora, prensamos la uva, sacamos el mosto, fermentamos de manera natural a temperatura controlada, pero sí llegamos a quince grado de alcohol natural y una vez que tenemos ese vino elaborado ya, no es fino hasta que no lo introducimos en los barriles. Todo el mundo tendrá en la mente el sistema de solera y criadera, que son unos barriles como una especie de piña, de pirámide, que hay barriles abajo, arriba la primera línea de barriles, la segunda y vamos subiendo como una pirámide, ¿vale? ¿De dónde sacamos el vino? Pues lo sacamos siempre de la fila de abajo, ¿vale? Ahí vamos a sacar pequeñas cantidades de vino, pero el milagro de estos vinos es que dentro del barril se debe de estar el vino dos años mínimo bajo velo de flor. O sea, velo de flor es ese microorganismo, esa levadura que transformó el azúcar en alcohol en la fermentación, después de forma natural se activa con el oxígeno, se sube a la superficie del mosto y crea un velo dentro del barril, imaginaros el barril, el nivel del vino es tres cuartas partes, bueno, pues arriba se genera un velo de flor, ¿eh? Y eso es lo que preserva de la oxidación. Entonces, a los dos años vamos a sacar ese producto y eso se denomina fino, ¿vale? O sea, fino, 15 grados de alcohol y criado bajo el sistema de solera y criadera, bajo velo de flor, dos años. Claro, ahí las características organolécticas, os digo, es crema, es pan, es levadura, es integración, o sea, se puede trabajar muy bien en costelería estos vinos porque, bueno, de eso mejor que tú, mejor maestro que tú, no hay nadie, ¿no? Darle, darle, o sea, extraerle el potencial real que tienen estos vinos para el trabajo que tú haces, ¿no? Bueno, igual no es el mejor ejemplo a nivel organoléptico, pero, bueno, hace falta en el time, dijeron, ¿no?, que el rebujito es la bebida más refrescante del mundo. Lo consideraron como la bebida más refrescante del mundo, que es una bebida extremadamente sencilla de hacer. Igual no es la que más respeta al fino, pero realmente sí que se acompaña muy, muy, muy bien. Y, aparte, después ya puedes hacer otro tipo de coquería que, bueno, que muchos de los chicos estarán aquí e iremos viendo más. Pero sí que es un producto muy versátil y que te permite, como decías tú, que está como la tenemos, los vinos generosos lo tenemos muy encasillados en un momento de consumo muy definido, históricamente, como prácticamente no se ha tocado ese momento de consumo a nivel profesional, pues no se le ha dado esa vuelta a rejuvenecer la categoría y a meterla en un consumo actual que pide otras cosas. O sea, os pide las mismas que antes porque a mí también me gusta tomar mi copita de fino, pero también pide otras. Entonces, yo creo que es importante. O sea, yo soy de esa opinión. De hecho, tú sabes que yo hago del vino, del vino fino, lo transformo en vinagre o lo transformo en gelatina. O sea, cuidado que como profesionales lo que tenemos que darle es una salida que sea interesante desde un punto de vista de calidad y de un punto de vista económico. Hoy en día, comprar vinos finos es un chollo, lo digo sinceramente. Un profesional puede darle mucho de sí a un fino, pero como bien dicen, no tomándolo como una copa de fino, sino teniendo un poquito de idea y dándole una vuelta a ese producto para transformarlo en otro, que no pasa nada. Si lo que se trata es de hacer cosas de calidad y que sean rentables. Entonces, pasaríamos del fino... Antes de pasar al siguiente, me explicas un poquito cómo funciona bien bien la solera. Entonces, tú tendríamos la solera de abajo de todo, después tendríamos las criaderas, ¿no? Las criaderas, mira. Arriba y vas bajando, ¿no? Efectivamente. Mira, voy a hacerlo muy gráfico para que todo el mundo lo entienda. ¿Veis? Esto sería una solera, ¿vale? La línea de abajo es solera. Después tendríamos barriles aquí, que sería la primera criadera. Aquí la segunda. Y si ponemos otro, ¿vale? Pero esto, imaginaros que son calles muy largas. Entonces, yo, para envasar vino, el vino, digamos que está a este nivel. Nunca llenamos el barril, ¿vale? El vino lo tenemos siempre aquí. Esto es oxígeno, ¿vale? Esto es el velo de flor y esto es vino. Entonces, nosotros vamos a sacar una pequeña porción de este barril y lo envasamos. Lo llevamos a un depósito, ¿vale? De este otro sacamos otra pequeña porción al depósito. De este otro al depósito y así con todo lo de abajo. Este vino que hemos sacado, este de aquí, lo envasamos, ¿vale? Y ahora, de la primera criadera, cogemos los litros de vino y rellenamos aquí. Y ahora vuelve a estar otra vez a su altura natural, ¿vale? Hacemos de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí, ¿vale? O sea, lo que hacemos es repartir todo lo que hemos sacado de aquí, lo cogemos de esta y lo ponemos aquí. Lo mismo hacemos esta con esta y de esta aquí. Y aquí arriba solamente ponemos el vino joven del año, ¿vale? Ese es el sistema de solera y criadera dinámica. Bajamos de forma dinámica, pero siempre sacamos el vino de aquí para envasarlo, ¿vale? Eso se hace para el fino, para el oloroso y para el amontillado y para el pedo Jiménez. Todos funcionan así. Imaginaros que esto, en vez de haber cuatro, hay 88, 87, 86 y 85. Lo explico, ¿no? La producción de ese grande. Efectivamente. Esto es un sistema de solera y criadera dinámica cuando se va moviendo, ¿vale? Entonces, el fino debe de estar así dos años, bajo velo de flor. El amontillado, pues es un fino igual que estará, cuidado, fíjate, cinco años bajo velo de flor y después lo llenamos, le ponemos vino, lo llenamos hasta arriba y la flor se muere. ¿Por qué aquí hay flor? Porque se alimenta de este oxígeno. La flor come oxígeno y se va alimentando y se va reproduciendo y creando un velo, ¿vale? Cuando yo lleno el barril de vino completamente, se llena todo y ya no hay flor. La flor se queda aquí dentro. Y ahora empieza una oxidación. Para que entendáis la oxidación, es como cuando cogemos una manzana, se nos olvida en la mesa y al día siguiente vemos que está de color oscuro. Pues esa oxidación pasa igual en el vino. Por eso el oloroso tiene un color, digamos, más cobrizo que el vino fino que es un color pajizo amarillo, ¿vale? Es la diferencia de tonalidad. El amontillado decía son cinco años y tres oxidando. Y ahora, el oloroso no hay crianza bajo velo de flor. Yo cojo, lleno el barril completamente desde el primer momento y el vino empieza a oxidar. Entonces, cuando pasan dos años, yo saco de aquí abajo y hago el mismo proceso. Eso se llama correr la escala. Correr la escala es bajar pequeñas porciones de vino hasta la solera que está de aquí abajo. ¿Vale? Entonces, ahí tendríamos... Perdón, la explicación de los olores le vendrá muy bien a la gente porque también se hacen otros muchos destilados. Pero mucha gente tiene tenía la toneta por eso te dije que siempre la podías... Porque en el mundo del ron se utiliza, se utiliza en otros. Pero se inventó en la zona de Andalucía, ¿no? Es donde se desarrolló la primera vez la solera. Sí, sí. A ver, la solera... Mira, los vinos generosos es un producto, digamos, del siglo XV, del siglo... Donde... Básicamente es una guerra comercial. O sea, la creación de los vinos generosos, como he dicho antes, es una guerra comercial entre Francia y el Reino Unido, Inglaterra. ¿Qué pasa? Que los suministradores naturales en el siglo XV de vino hacia Inglaterra eran los franceses con sus vinos tintos. Cuando llega esta guerra, esta guerra que al final acaba siendo una guerra comercial, Inglaterra deja de consumir vino en Francia. ¿Qué pasa? Que los ingleses son muy buenos consumidores de vino. Siempre, históricamente, a lo largo de la historia lo han sido. ¿Qué hacen? Pues, a los que eran sus piratas, sus piratas que después eran gobernadores en las distintas islas, en los distintos puertos de mar, fijaros lo que voy a decir. Oporto, Sherry, Ojerez, Marsala, Madeira, en Australia, en todos estos sitios, es donde se generan vinos con las mismas condiciones, alcohol y madera. ¿Por qué? Porque en el siglo XV la única forma de que un vino llegara con garantías de calidad desde cualquier puerto del mundo, en un velero, hasta el Reino Unido, era poniéndole alcohol. Luego, el alcohol, al principio, era un conservante de estos vinos. ¿Vale? ¿Y la madera por qué? Pues, porque lo que hacían era transportarlos en barcos. Entonces, no había, no había los elementos que tenemos hoy y los transportaban en madera. Y ahí es donde realmente comienza a generarse todas las variables que hay en los vinos generosos. Los vinos de Andalucía, entre los que está Montilla, pues, justamente salían todos del puerto de Cali. ¿Vale? Entonces, mira, otra cosa curiosa que a la gente que nos esté escuchando le va a gustar, el vino amontillado. Amontillado. Te lo iba a preguntar. Fíjate, la palabra amontillado, en teoría, es de Montilla. ¿Por qué se llama ese vino amontillado? ¿Por qué ese vino tiene una crianza bajo velo de flor? Era un fino y pasó siendo un oloroso. Pues, porque antes cuando se transportaba, o sea, cuando la demanda de vino era muy grande para Inglaterra, Jerez no podía producir todo el vino. ¿Qué pasa? Pues, que buscaba vino en otras zonas de interior como era Montilla. Imaginad, en el siglo XV, XVI, se transportaba con tracción animal, con bueyes. Cuando tú cargabas unos barriles de vino blanco y llegaban a Jerez a la semana, llegaban oxidados, llegaban amontillados. por eso se les da ese nombre, ¿vale? Era un tipo de vino que venía de Montilla y que acababa con un color distinto al blanco que tenían en Jerez. O sea, es un curioso... Sí, como también de los grandes, casi grandísimos productos, se crearon no por error, sino por circunstancias, los teos, el teos, el teos, los teos, muchísimos, muchísimos productos que fueron una evolución no provocada, sino que surgió y después... Una casualidad. Efectivamente, es una casualidad que surge, la casualidad te genera otra cosa distinta y cuando lo pruebas te das cuenta de que tiene calidad, de que es bueno. Pues bueno, pues hemos visto que esto, oxidándolo, tenemos un amontillado, un oloroso, pues vamos a consumirlo, vamos a seguir elaborando así, ¿no? Y yo creo que eso fue una suerte, ¿no? Porque al final, para cualquier profesional yo lo digo, oye, los vinos generosos te dan una paleta de colores brutal y de sabores, de aromas, es que estamos hablando de un vino fino, seco, y podemos llegar a un vino tan dulce como un Pedro Jiménez y en medio tenemos una gran variedad de aromas, de sabores, de percepciones, o sea, para mí ese es el milagro de los vinos generosos, ¿no? Todo el potencial organoléptico que tiene. Entonces, ya hicimos el fino un poquito, me enseñaste el amontillado, ahora pasaríamos al oloroso. El amontillado es oloroso. El oloroso, ¿qué sería? Pues el oloroso es igual, pero digo, aquí ya no existiría esta raya, ¿vale? Esta raya ya no existe, llenamos todo el barril, ¿eh? Llenamos todo el barril de vino y al llenarlo empieza la oxidación desde el momento cero. Al no haber oxígeno, si yo lleno todo el barril hasta arriba, no hay oxígeno y el vino empieza a oxidarse. Entonces, si el vino se oxida, a los dos años debe de tener 16 grados de alcohol y como mínimo dos años en barrita. Nosotros, por ejemplo, pues estamos haciendo nuestro oloroso ecológico pues tiene ocho años de crianza. Sacamos el vino igual que la montilla. Los 16 grados son para que no se genere el velo, ¿no? Porque el velo no es capaz de soportar esa agracción alcohólica, ¿no? Efectivamente, lo puede... No, a ver, los 16 grados es una cuestión... Cuando aquí hablamos de grado alcohólico siempre piensa que es una cuestión de conservar el producto, ¿vale? Yo puedo, o sea, por ejemplo, en bodega de roble los vinos olorosos llegan a su gradación alcohólica de 16 grados naturales porque nuestra uva la sobremaduramos y cuando la elaboramos nos llegan a los 16 grados, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si yo pongo el vino dentro de un barril yo puedo no llegar a los 15 grados, a los 16 grados y tengo que adicionar alcohol, ¿vale? Que en el caso, obviamente, de las variedades que estamos hablando, de la palomino, zalema, moscasel, nunca llegarán a esos grados. Hay que poner alcohol. En nuestro caso llegamos, pero también es verdad que hay veces que se evapora parte de ese alcohol en el proceso, ¿vale? Ocho años metido el vino en un barril por los poros de la madera hay evaporaciones de alcohol, de agua y hay veces que hay que corregir, que hay que adicionar, pero hablamos de medio grado, o sea, no es lo mismo adicionar medio grado de alcohol a un vino que adicionarle pues 4 o 5 grados de alcohol, ¿no? O sea, la diferencia organoléptica es muy, muy importante. ¿Qué hace, o sea, quién macera ese producto final? El barril, es como el ron, como el whisky, al final estamos hablando cuando partimos de una base, por ejemplo, el whisky de un single malt, partimos de un alcohol destilado que no tiene sabor ni aromas. ¿Qué define a un buen whisky? El barril, la madera en la que ha estado metido muchos años y si esa madera viene envinada con un buen oloroso, un buen amontillado, esos whisky tienen unas tonalidades espectaculares. Luego, ¿qué quiere decir? Que el amontillado, el oloroso, el fino, el Pedro Jiménez son productos que por sí ya nos pueden aportar esos matices en nuestro día a día, en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, es cuestión de que el profesional tenga ese concepto claro. Entonces, oloroso, ahí que tenemos oxidación, solo oxidación, no hay levadura, es, digamos, notas de madera, notas de camuesa, fruta, a veces fruta muy sobremadura, tonalidades de acidez muy interesantes, porque para mí otra característica fundamental de los vinos generosos, la salinidad y la, digamos, el punto de acidez que persiste después de ocho años, ¿no? Eso nos da mucho juego en el tema de la cata de estos productos. Entonces, bueno, ahí tenemos esos tres referentes que, bueno, para mí son, son ahora mismo la columna alterada de los vinos generosos y después ya pasaríamos al dulce Pedro Jiménez, ¿vale? ¿Alguna duda, Javi? Sí, no, Pedro Jiménez, ¿cómo lo elaboráis? Bueno, el Pedro Jiménez, otra cosa que, bueno, todo el mundo también debe de saber, Pedro Jiménez es el nombre de un vino que coincide con el nombre de la uva que se hace. O sea, es como cuando hablamos de, bueno, de un tinto tempranillo, sabemos que es de la variedad tempranillo, pero aquí no es tinto blanco, aquí es Pedro Jiménez que es de la variedad Pedro Jiménez. ¿Qué es un Pedro Jiménez? Un Pedro Jiménez no es ni más ni menos que el resultado de la extracción del mosto, del zumo, de esta variedad de uva, la uva Pedro Jiménez, pero pacificada al sol, ¿vale? La variedad Pedro Jiménez es muy pequeñita, tiene una raya muy fina, como decía al principio, tiene mucha azúcar y nosotros lo que hacemos es extenderla al sol en nuestros viñedos, bueno, en YouTube tenemos muchos vídeos muy interesantes, en bodegarrobles.es pueden ver el proceso de elaboración de todos los vinos y de este Pedro Jiménez hay muchos reportajes de televisión porque es un vino muy interesante, ¿no? Es un vino que fíjate, que yo, todos los que no están viendo o no nos vean, le va a asociar este nombre tanto al vino como a gastronomía porque la gastronomía ha hecho del Pedro Jiménez un valor arte muy interesante. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Cómo lo hacemos? Pues cogemos, recolectamos la uva y la tendemos en el suelo, o sea, ponemos unos esteros, una esterilla a lo largo del suelo donde vamos a ir poniendo la uva. La uva le vamos a quitar las hojas para que el sol le dé los rayos de sol a la uva. La vamos a quitar la hoja y vamos a extender el racimo para que no haya un racimo en lo alto de otro. Entonces, una vez que tenemos todos los racimos encendidos y separados, dejamos la uva unos tres o cuatro días. Fíjate, si estuviéramos en la costa no podríamos hacer eso porque la humedad ambiental de la noche nos hidrataría la uva. Entonces, ¿en qué tenemos que hacer? Es deshidratarla. La ponemos al sol, está tres o cuatro días, a los tres o cuatro días volvemos a ir y le damos la vuelta a la uva para que ahora se tueste por el otro lado, se deshidrate. Al final, ¿qué conseguimos? Conseguimos racimos de uva muy madura y de uva pacificada. Cogemos, levantamos, o sea, recogemos todo el sorracimo a los seis o siete días y lo prensamos, lo llevamos a la garra de mosturación, allí se prensa esta uva, se obtiene el primer zumo y después la pasa, esto es muy bonito, cuando vean el vídeo le va a encantar, la pasa una prensa normal, hidráulica, o perdón, una prensa de presión, de camisas, no puede extraer el zumo de la pasa. ¿Cómo extraemos el zumo de la pasa? Pues la ponemos en prensas iguales que las que se extraía el aceite de oliva, estas prensas que son verticales, que prensan así, ¿vale? Entonces, vamos poniendo la pasta como si fuera una pasta de aceite, pero pasta de uva pasa, ponemos un capacho, otra pasta, hacemos como un sándwich muy alto y ahora esta prensa hidráulica a 300 atmósferas van presionando, presionando a llegar hasta contraerlo todo y ahí sí extraemos el zumo de la pasa. Para que te haga una idea, Javi, podemos estar hablando de 500 gramos por litro de fructosa, o sea, es como la miel, para que todo el mundo entienda, sería como si estuviéramos desarrollando miel, la misma textura que la miel tiene el pedro jibénez. O una melaza también, ¿no? De rojo. Efectivamente, lo que pasa es que es todo natural. Ahí sí adicionamos alcohol, ahí es obligatorio poner alcohol porque en esa densidad el producto, la levadura no puede desarrollar la fermentación, no hay un ambiente para que la levadura pueda transformar ese azúcar en alcohol. Entonces, hay que adicionar alcohol, ¿vale? A esa miel le ponemos alcohol y lo dejamos a unos 14 15 grados va a haber una poquita fermentación, muy poco, pero siempre hay que adicionar alcohol. Entonces, ya tenemos, digamos, el pedro jiménez. Ese pedro jiménez lo podemos comercializar tal cual, de cosecha del año, bueno, pues para que la gente no entienda, un pedro jiménez de cosecha del año se va a diferenciar de uno de crianza en el color, básicamente. Cuando vemos esos pedro jiménez oscuros, son, digamos, producto de la oxidación, del paso del tiempo de este primer pedro jiménez que hicimos, que suelen ser de color cobrizo, ¿vale? El color cobrizo de un pedro jiménez es el que le aporta, digamos, notas a miel, a piruela, a higos, a la fruta pasada, escachada, digamos que es lo que nos recuerda al pedro jiménez. El de cosecha. Cuando lo metemos en madera, igual, hacemos el mismo proceso, lo llenamos, llenamos todo el barril y hacemos, siempre sacamos de aquí abajo y después vamos corriendo porque queremos que vayan, o sea, la solera es una mezcla de pequeñas cantidades de unos barriles a otros. Si yo cogiera todo el vino de un barril, lo sacara y lo envasaba, estos serían añadas, ¿vale? Podríamos tener una añada del 2000, una añada, pero no lo hacemos así, los soleras son mezclar pequeñas cantidades de unos barriles a otros, ¿vale? Entonces, el Pedro Jiménez de crianza se hace aquí, igual que el otro vino y ya tiene unas notas mucho más, bueno, notas a café, a tabaco, a chocolate, digamos, también mucha acidez, o sea, imaginaros un producto con 280 o 300 gramos por litro de azúcar con 15 grados de alcohol y una acidez total de 5,8. O sea, imagínate qué sensaciones tan dispares cuando un Pedro Jiménez es bueno, es que no lo nota, está todo perfectamente integrado, ¿no? No es que me lo esté imaginando, es que lo estoy recordando. Cuando estuve ahí contigo, además cuando dijiste al principio la fecha 1927, me acordé del increíble Pedro Jiménez que probé ahí contigo que eso era melaza, pero dices tú, es muy difícil de entender si no lo has probado algo tan dulce y a la vez tan ácido. O sea, el equilibrio que tiene es brutal, es muy difícil de explicar, porque nosotros sí que estamos acostumbrados a cócteles de la dulce o siropes, pero realmente esa acidez que tiene que no es volátil, que es realmente en boca, es increíble. Es una acidez tartárica, es tártaro, es básicamente la acidez que produce la agua de forma natural, tartárica. es increíble. Y después tendríamos el... Ah, sí, sí, acaba, acaba, perdona. Sí, que tendríamos eso, lo que te iba a explicar es eso, tendríamos, digamos que esta sería la columna vertebral de los vinos generosos, ¿vale? Fino, que es muy seco, crianza bajo velo de flor, dos años de mínimo en barrica y 15 grados de alcohol. Amontillado, vino seco, 16 grados de alcohol, mínimo, 5 años en crianza de levadura y 3 años oxidativa. Oloroso, 16 grados de alcohol, no hay crianza bajo velo de flor, es una crianza oxidativa desde el momento cero, ¿vale? Y es un vino también seco. Y después el Pedro Jiménez que se elabora con 15 grados de alcohol mínimo, aquí sí van encabezados, procedente del agua Pedro Jiménez, pacificada al sol y puede ser que a un crianza o sin ella. Que no tiene crianza es miel. Que tiene crianza es tabaco, es café, es torrefacto, ¿vale? Eso es, digamos, los cuatro vinos esenciales. Y ahora tenemos, digamos, pero... Y realmente lo que dices tú de los años son recomendados, ¿es el mínimo o puede haber más, ¿no? Puede haber más años. Claro, claro, eso es el mínimo. O sea, fino, dos años mínimo. Cuando se habla de alcohol y de crianza es mínimo. De ahí arriba los que quieran, ¿no? En el alcohol no porque creo que a partir de 19 ya empieza a ser, se considera como un espirituoso, ya empieza, pasa de ser un vino de licor a ser ya una bebida espirituosa, ¿no? Por eso ahí el amontillado y el oloroso pueden llegar a tener creo que son 18 o 19 grados máximos, ¿vale? igual que el Pedro Jiménez. Entonces, esa es, digamos que, la columna vertebral. Y ahora, ¿qué otros vinos generosos existen? Pues existe el cream, existe el paint cream, existe el palo cortado, o sea, existen otras variedades de vinos que ya son fruto de mezclas de estos vinos, ¿vale? Por ejemplo, el palo cortado que todo el mundo, todo el mundo, bueno, pues ahora está muy de moda el palo cortado, es un producto que gusta mucho, por el palo cortado. A ver, al final, no sé si, para que hagáis una idea, Javi, tú estás en la bodega, nosotros aquí en los barriles, digamos que el barril en madera utilizamos la tiza, la tiza, esta blanca, la utilizamos para escribir en el barril. Cada barril nosotros anotamos los litros que contiene el barril, anotamos el sequeo si está bien, o sea, yo voy anotando y voy poniendo, por ejemplo, el palo cortado, pues vamos viendo, oye, pues este está bien y lo puntea. ¿Qué pasa? Que cuando un vino que iba para fino no estaba bien, pues en vez de puntearlo decía, este no está bien y le hacía, por ejemplo, esta señal. O sea, si esto es bien, esto es no bien, ya has cortado el palo. ¿Sabes qué quiere decir? Que en este momento este vino ya no servía para fino, pero es que no servía para fino, era bueno para ser un oloroso, pero no era apto para ser un amontillado. O sea, se queda en lugar de nadie, en tierra de nadie. Otra vez, fruto de la casualidad. Pues bueno, llega un momento en el que, bueno, se decide que estos vinos se van a vender como una tipología de vino fino, pero más oxidada, que no... O sea, y al final acaba llamándose un palo cortado. ¿Vale? Entonces, el palo cortado debe de tener 16 grados de alcohol y también tiene que tener esos dos años de crianza oxidativa como el oloroso, pero empezó siendo un fino. Aquí sí hubo levadura, hubo crianza, hubo levadura, pero no fue un oloroso. O sea, porque el oloroso no puede tener levadura. Es más complicado de entender porque realmente es muy versátil la forma de hacerse porque tiene que tener las dos cosas, pero primero una cosa, después otra, después pasa, después empieza de una forma y nosotros porque no encabezas, pero en otro sitio encabezas, no encabezas. Claro, como no cumple ninguno de los... Hasta el sitio donde se llega a mezclar, no dos pinos directamente, ni siquiera... Sí, sí, sí. Bueno, ahí entran ya las tipologías de cream, pale cream, medium, medium dry, que eso viene definido por el grado alcohólico y por el contenido de azúcares. O sea, como nosotros tenemos el vino Pedro Jiménez, por ejemplo, un cream, pues tiene que tener, por ejemplo, más de 60 gramos, entre 60 y 90 gramos por litro de azúcar. Ese azúcar es la fructosa de la uva Pedro Jiménez. Entonces yo cojo un vino oloroso, un vino oloroso seco y le pongo un poquito de Pedro Jiménez, lo meto en madera otra vez, está dos años, tres años, cuatro años y a partir de ahí comienza a ser un cream. Digamos que ya los otros vinos son mezclas. Pues sí que no se puede hacer cócteles con fino, ¿no? Claro, claro. Vosotros lo hacéis ya directamente. Efectivamente. Son productos, a ver, son productos al final que se definen para el mercado. O sea, es un mercado el que nos va diciendo qué sensación de dulzor tiene en el vino, nos va diciendo entonces en vez de hacerlo en la fermentación, o sea, tú sabes que tú puedes hacer un vino semidulce, un dulce natural, si paras el proceso de fermentación, te queda azúcar y alcohol en el mosto. ¿Vale? Un ejemplo de un oporto, ¿no? Sería... ¿Perdón? Un ejemplo de un oporto, ¿no? Sería como el pará que sabe un poquito más... Efectivamente. Efectivamente. No acaba de fermentar de todo, entonces tiene alcohol y tiene azúcares. ¿Qué pasa? Que si yo parto de un oloroso, el oloroso debe de ser seco. ¿Vale? Entonces, como el oloroso es seco, si yo quiero darle un toque de azúcar, le pongo Pedro Jiménez. Como tenemos Pedro Jiménez, pues podemos endulzar el vino con eso. Hasta un número determinado de gramos por litro de azúcar. No podemos excedernos sino no se entraría dentro de la definición de cream o medium. ¿Vale? O sea, ten en cuenta que todos estos vinos están definidos grado alcohólico, madera y después ya las otras variedades en función de la cantidad de azúcares que tienen. Azúcar residual y el total de azúcar. ¿Vale? Perfecto. Pues yo no sé si yo creo que a mí me quedó clarísima. No sé si tú quieres añadir alguna cosita más que pienses que puede ser interesante y yo creo que tenemos más charlas pendientes pero con esta yo creo que... A ver, yo lo que sí, mira, por ejemplo, tengo aquí un proyecto muy bonito que hemos hecho ahora que no sé... Tú lo has probado ya. Sí. Esto es una maravilla o sea, para que vean la capacidad que podemos... que se puede con un vino generoso. Esto es un vermut que hemos desarrollado con Paco Morales con el afamado chef de Australia Michelin que... A ver, es lo que tú decías al principio es que debemos de saber qué productos tenemos en nuestra estantería y qué potencial tienen para desarrollar a un precio muy asequible o a un costo muy asequible innovación, ¿no? Esto es una innovación de un chef. Él le ha cogido un oloroso y ahora hemos cogido una receta que en este caso está inspirada en el siglo XIII y lo que hemos hecho ha sido infusionar hierbas con el oloroso. Lo hemos metido en una marmita, lo hemos calentado y le hemos dado una infusión para extraer el aceite natural desde esa hierba. Y después lo que hemos hecho es macerar con más oloroso. Bueno, pues se nos ha quedado un vermut espectacular. ¿No tiene alcohol añadido también? Sí, bueno. En este caso no, no, no. No porque partimos partimos de un vino con 16 grados que es oloroso. Mira, el 16 grados para que para que veas aquí. No sé si se verá. Esto es una etiqueta ¿veis aquí? 16, se ve al revés, ¿no? ¿Ves? Se ve, se ve. Esto es un oloroso excepcionalmente, ¿vale? Oloroso que tiene que tener obligatoriamente 16 grados. Si yo parto de este vino y lo caliento un poquito para extraer a esa hierba ese aroma se me baja, se me bajó el alcohol. ¿Vale? Yo hago esa mezcla después con otro vino de 16 grados y lo dejo en 15 grados. Por eso el vermute este lo tenemos en 15 grados de alcohol. ¿Y endulzáis con Pedro Ximénez? Claro, claro. Todo con Pedro Ximénez. O sea, nuestro azúcar natural es la fructosa de la Pedro Ximénez. Entonces, escucha, bueno, después de la clase sería como un pale pero con especiado. Efectivamente, tú lo has dicho. Con esas notas de miel lo que pasa, claro, aquí le incorporamos romero, tomillo, vainilla, canela, lavanda, o sea, es una explosión de sabores del sur, ¿no? Doy fe que es porque hace poco cuando nos vimos todos los días que me dieras una botellita y me la llevé a una comida ahí. La primera comida que hicimos fuera del confinamiento que fue que hace unos amigos me llevé mi botellita de vermute. De vermute, ¿no? Y la disfrutamos muchísimo. La verdad es que, bueno, con Paco Pérez, digo Paco Pérez, con Paco Morales es también el que hiciste Selagrad, ¿no? Que también repescó una receta tradicional mozárabe, ¿no? De un aliño mozárabe y lo desarrollaste igual. Sí, porque él, su restaurante, no, eso, digamos, un proyecto donde él basa toda la gastronomía en el siglo XII, XIII, en la época andalusí, ¿no? Entonces, bueno, él, toda su fijación es recuperar sabores y aromas de esa época y fíjate qué intervención de innovación más maravillosa que fue recuperar el agraz, el verjus. El agraz verjus no es ni más ni menos que el limón que existía en la Edad Media. En la Edad Media no existía el limón, no había comercio con Asia y en Europa lo que se utilizaba era para conservar básicamente los vinagres, la manteca y de acidez el ácido tartárico que procedía de la uva verde. Entonces, el agraz verjus es un desarrollo con Paco Morales recuperar ese ácido a través de la uva que es el ácido tartárico, ¿vale? Los ácidos que tenemos en la naturaleza digamos a nivel gastronómico, básicamente el cítrico del limón, el acético del vinagre y el tartárico y málico de la uva. Como el cítrico no existía, nos quedaba el acético que era para conservar y el tartárico y málico para aderezar, ¿vale? Entonces, bueno, tú fuiste el que me dijiste que era muy bueno para la cocerería, yo no lo sabía. Lo utilizo muchísimo porque te aporta mucha acidez pero no es una acidez tan volátil como puede ser el vinagre que puede ser entonces te permite no tapar sabores como puede ser con limón-lima que muchas veces es muy invasiva para depender de qué productos pero te aporta acidez y te da balance. Entonces, para mí es muy interesante porque te permite generar acidez, conseguir un balance sin tener que tapar sabores con una acidez de un cítrico que es mucho más agresiva y un vinagre. El vinagre sí que lo utilizo también mucho cuando quiero salivar, cuando quiero provocar otro tipo de sensación en boca pero para mí cuando son hasta para putería clásica o puede ser un manjácar o que pueden ser recetas que tradicionalmente es un perfil amargo o dulce, le añades un poquito de acidez tartárica, de acidez de la grat y le da otra complejidad pero sin llegarte el cóctel a ácido porque realmente no es ácido, no tienes esa excepción de acidez pero sí que lo que hablábamos antes con el Pedro Ximénez, tienes esta acidez en boca que es increíble de conseguir de otra forma que no sea con estos sabores. Entonces, para mí es un producto increíble y súper versátil. Súper versátil. Yo al final... Yo al final a los profesionales siempre les planteo que entrar en el mundo de los generosos o sea, que no lo vean como un vino, ¿vale? Que es un vino, obviamente, pero que lo planteen también como una oportunidad de descubrir una gama de sabores, aromas. Bueno, tú lo sabes perfectamente que los trabajas mucho y bueno, y tu conocimiento y experiencia ya de muchos años con estos vinos, ¿no? Yo para mí plantear una posibilidad de un vino generoso tanto en gastronomía como en costelería para mí es que es fundamental lo que tú acabas de decir. O sea, no se trata de que un producto tape al otro, se trata de que un sabor, un olor, un tipo de vino potencie otro sabor, otro aroma de otra materia prima, ¿no? Que es lo que en definitiva Paco Morales hizo con el Lagras. O sea, ¿cuántas veces hemos hecho una ensalada magnífica y nos hemos puesto a ponerle vinagre y nos hemos cargado la ensalada? Y el vinagre, cuatro gotas de vinagre han roto una ensalada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tener esa medida justa, ¿vale? Para que el producto vaya acompañando. Los vinos generosos, el alcohol es los vinos generosos. ¿Por qué los vinos de Montilla Morales son espectaculares para los cócteles? Porque el alcohol está, pero no se representa, no, 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 digamos, no avasada, no cubre todo. Está completamente entregado, no tienes picos. Efectivamente. Ahí está. Yo creo que para mí el balance gastronómico a la hora, bueno, a la hora de disfrutar del sabor de cualquier bebida, cualquier alimento, para mí lo fundamental es el equilibrio. O sea, que tus papilas gustativas y olfativas y tu pulpo olfativo estén perfectamente sincronizados y que todo sea un balance, ¿no? O sea, todo sea para mí, para mi gusto. Oye, hay quien le gusta el pique y hay quien le guste, pero lo normal es que potencia, o sea, que vayas de menos a más. Yo digo, a mí me gusta algo cuando me hace saliva. Cuando la saliva no deja de salir, es que algo está ahí y es persistente y es bueno. Sí, yo, y eso realmente se descubre mucho cuando puedes catar ese tipo de vinos. Porque realmente es mucha gradación alcohólica, saliva es mucho, muy complejo, tienes también notas por otra parte de nueces, te puede llegar caramelo, pero tienes acidez. es como normalmente cosas que tienes muy separado porque normalmente tienes notas destilados, estoy hablando de más destilados, pues igual tienes notas de caramelos, de barrica, lo que comentabas antes y la ciencia la tienes que meter tú. O después igual tienes otro tipo de vinos tradicionales, como dijiste tú, serenos, que te aportan que te aportan también otro tipo de matices pero igual no tiene la gradación o son más difíciles de implementar de la forma práctica que lo vuestro que también al estar, al tener esa gradación alcohólica te permite practicidad en el bar porque tienes un poquito más de margen para poder tenerlo abierto y para poder trabajar con él. Obviamente no son núdulas para siempre abiertos pero tienes un poquito más de margen y te permite en boca conseguir muchísimas cosas cuando los entiendes que yo creo que estas charlas son muy importantes para eso, para que también el profesional por una parte no le dé miedo mezclarlo pero otra parte tenga un respeto. O sea, en el buen sentido. Sí, hombre, claro, claro. En el buen sentido de no le metas lima y media porque hay mucho trabajo ahí, hay mucha dedicación, ya tienes acidez dentro del propio vino entonces yo creo que la formación por los dos lados es muy importante. Yo creo que en el mundo destilado ya se dieron cuenta que los maestros destiladores tenían que acercarse al bartender para que conocían el producto y podían mezclarlo y vosotros estáis haciendo lo mismo. Ahora, durante mucho tiempo igual os escondíais, no esconderos, pero estabais igual más pensando en hacer el producto que en enseñarlo tanto la versatilidad que tienes. Yo creo que ahora es un momento increíble del sector porque todo se está abriendo y más ahora con todo esto de las redes todo el mundo está abriéndose a compartir que yo creo que es muy interesante porque muchas veces los bartenders no es que no queramos aprender, es que es muy difícil acceder a depende de qué información. Llegar, totalmente de acuerdo. Igual sí que hay bartenders como puedo ser yo que soy un afortunado que pues tengo amigos que me llevan a conocer a personas como tú pero igual otra gente que trabaja muchas horas en su bar pues igual sus vacaciones pues es con la familia no es como yo igual que viajo vacaciones por trabajo pues no tienen acceso a esto que podemos otra gente vivir. Yo creo que es importante estos foros como para poder enseñar eso de una forma tranquila y que el mensaje llegue a las bases porque si no vamos a tener profesionales sobrecualificados bueno nunca un profesional está sobrecualificado pero profesionales que saben muchísimo y profesionales que saben pues igual no tanto entonces en el medio hay mucho hueco entonces todo todo este proyecto que estoy lanzando ahora del mundo del bar va un poquito por ahí para que profesionales que saben muchísimo como que bajen el lenguaje a que esa a que esa gente pueda pueda poder entender porque quieren quieren aprender lo que les es muy difícil que no les dé miedo que no les dé miedo lo que tú dices que lleguen a ellos explicaciones bueno yo lo digo a ver tú oyes hablar a un enólogo yo oigo a mi enólogo expresar bueno pues ponerle adjetivo a los vinos que ya hay veces que me descoloco ¿no? digo claro porque hay muchas técnicas está el flabor están los etaldeidos está bueno pues la la glicerina todo eso está pero es que no se trata de eso se trata de perderle el miedo como bien dices perderle el miedo sin perderle el respeto y y hacerlo cercano o sea yo yo a Javi lo pongo como como cuando cuando hablamos de de beber hacer una capa ¿no? tú sabes que hay gente que que no quiere capar el vino porque le da vergüenza dice oye yo seré capaz yo a esa gente le digo ¿a qué te recuerdas? no me hagas una capa no me digas no me cates el vino dime a qué te recuerdas porque los recuerdos son tuyos y ahí no hay no hay pudor a la hora de hablar no hay vergüenza ¿sabes lo que te digo? entonces ese lenguaje hace que que estos vinos o que la gente se quite los miedos a enfrentarse o a conocer estas cosas como bien hace y me parece magnífica la labor que estás haciendo de acercar cosas que parecen bueno tú te vas fuera de España en un wine master a mí me ven cuánta gente ha venido en mi stand en la feria en cualquier lugar del mundo a que le explicara lo que es un vino generoso como si aquello fuera con un respeto y yo se lo digo pero que un vino generoso es como como un vino tranquilo lo que pasa es que cada vez estamos más arrinconados y llegamos cada vez hay menos gente que nos conoce y es verdad que esta labor que tú haces a mí me parece fantástica te felicito pues no te voy a quitar más tiempo agradecerte siempre es un lujazo hablar contigo y también tener la posibilidad de poder compartirlo con más gente tu proyecto y los vinos y los vinos nuestros porque un poco también yo ahora en el proyecto este de crónicas creo que en tu viaje no es el sabor que vamos ahí al origen me di cuenta y siempre como que lo de fuera es lo más exótico pero tanto lo de fuera con los otros como dices tú el wine master como lo nuestro con lo de fuera el siguiente crónico que estamos trabajando en él es en el de la guardiente aguardiente de Orujo que es un producto un producto increíble que nosotros no le estamos no lo estamos sabiendo manejar lo estamos en el momento que regalas algo lo devalúas completamente entonces que nosotros no respetamos nuestros productos y no los defendemos con orgullo ¿quién lo va a hacer? claro lo lógico si tenemos que depender de que venga de fuera pues habrá gente que sí pero habrá gente que no entonces yo creo que es importante aprender fuera porque es muy exótico todo lo que hay fuera pero lo nuestro también el anís o sea lo nuestro tenemos que tenemos que respetarlo y que trabajarlo porque es nuestro sí además Javi yo digo mira en esta época que nos está tocando vivir a la inmensa mayoría yo digo que ahora quizás lo que tenemos que aprender de esta situación tan rara que estamos viviendo todos es que justamente lo que hay que darle importancia es lo que tenemos más cercano o sea nos tenemos que ayudar desde dentro hacia afuera yo creo que esa es la labor ahora mismo que nos corresponde a todos yo empezando desde mi bodega en Montilla pues ir abriendo pero siempre colaborando con lo nuestro con lo nuestro ¿por qué? pues porque saldremos más reforzados consumiendo productos nuestros yéndonos a China a montar una bodega que es lo que estábamos haciendo ya prácticamente ¿no? entonces yo creo que todo va a pasar por eso por lo que tú estás haciendo por descubrir lo que tenemos o sea si bueno si en mi zona no hay vino generoso pero lo hay en mi zona anexa voy a verlo voy a ofrecerlo o lo que haces tú voy a mostrarlo chapó o sea chapó porque estamos digamos ayudándonos unos como decíamos en el hashtag nos cuidas te cuidamos ¿no? es que esa es un poco la dinámica en la que tenemos que estar inmersos creo que creo que va por ahí creo que va por ahí sí señor pues pues lo he dicho con nada un placer y seguro que seguiremos hablando hablando mucho ya ya con ganas de ver los vinos que salen este año espero que sean gracias Javi y ha sido un placer compartir charlada contigo un placer chao chao y ha sido un placer